El conocimiento humano puede ser natural o puede ser sobrenatural, y el natural va de menos a más, y el sobrenatural también va de menos a más. Ahora bien, ese conocimiento humano natural, por las propias fuerzas humanas, dice San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo y la noche oscura del alma, que no es proporcional para conocer a Dios. Yo puedo conocer muchas cosas, puedo saber muchas cosas, pero no me basta el conocimiento natural, porque tienen a los grandes genios de la humanidad que rechazan a Dios. No hay proporción entre su conocimiento natural. Ahora, puede servirnos de preparación remota para acercarnos a Dios, de preparación remota, si en ese conocimiento, en esa ciencia, hay humildad y sencillez. ¿Cuál es el conocimiento natural? El primero, el sensitivo, el que yo adquiero a través de los sentidos corporales, de la vista, del gusto, del oído, del olfato, del tacto, y de los sentidos internos también, ¿eh? Los sentidos internos son muy importantes. A veces no pensamos nada más que en los externos, pero los sentidos internos son cuatro. El sentido común, que es el menos común de todos, como sabemos, el primer sentido interno. El sentido común, la imaginación, la memoria y la cogitativa o estimativa. Estimativa se dice más de los bichos, de los animales, pero también sirve para las personas. La bisestimativa o la cogitativa quiere decir esa especie de olfato, de intuición, que nos hace conocer las cosas así sin haberlas estudiado mucho. Bueno, pues ese conocimiento sensitivo que tenemos, que lo tienen también los animales, pues se refiere siempre a las cosas universales. Nunca se remonta, mejor dicho, a las particulares, nunca se remonta a las universales. El cuento es lo particular, lo que tú tienes en tu cabeza conocido por tus sentidos, lo que te ha pasado, lo que has experimentado. Es un conocimiento muy ratero, dice Santa Teresa, muy ratero, de cosas de... No, 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 hay que remontarse a lo universal, porque esas personas que viven del conocimiento puramente sensitivo, hoy son la mayoría, ¿eh? Hoy son la mayoría. ¿Qué hay en su entendimiento? Pues el fútbol, no te viven más que para el fútbol, el partido de fútbol que has visto, un espectáculo que van a ver, los juegos de internet, las noticias que reciben. También dice Santa Teresa que son almas tullidas, que están como medio paralíticas, como anquilosadas, como bloqueadas. Que si el Señor no viene a mandarles que se levanten como al paralítico de la piscina, que llevaba 30 años, dice Santa Teresa, tienen harta mala aventura y gran peligro. Estas almas, no seamos almas sensitivas. La curiosidad, aparte de que es feo porque es de vieja de pueblo, pero es que lo único que te alimenta es este conocimiento sensible. No te agranda la mente, la curiosidad te la empequeñece, te hace eso, pueblerina, en el peor sentido de la palabra. Yo no tengo al contrario, me encantan los pueblos, pero pueblerino psicológicamente me refiero. ¿Te hace eso la curiosidad? ¿A ti qué te aporta estar agarrando cosas para que tus sentidos se queden cebados ahí? Porque la curiosidad, ¿cuáles son los dos vehículos de la curiosidad? El oído y la vista. ¿Cuándo puede ser bueno mi conocimiento sensitivo? Cuando yo soy un curioso de Dios, cuando yo soy un detective que va con la lupa por todos sitios o con las gafas de aumento, no para investigar la vida de mis hermanas o de los seglares, sino para descubrir en cada cosita una noticia de Dios, una huella de Dios. Entonces yo salgo a la huerta y veo una gotita de rocío en una florecita, o veo un pajarito, o veo un rayo de sol, y eso es conocimiento sensitivo, ¿no? Lo están recibiendo mis sentidos, pero eso me está ensanchando el alma para ir al Creador. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Todo eso lo saca San Juan de la Cruz de sus paseos por el campo que anduvo por media España casi siempre a pie. ¿Por qué? Santa Teresa iba en carreta y a veces hasta en mulas, que dicen que de eso se le ocasionó el cáncer de matriz, que es de lo que murió. Pero San Juan de la Cruz iba andando, la mayoría de las veces, y con la zanca tan chica que tenía, porque era muy rebajuelo él, iba andando. Iba y descubría un arroyuelo, un pajarillo, la cantidad de imágenes que pone en su sobra de... Ese conocimiento sensitivo es del bueno, ese es del bueno. Y por lo tanto hay que purificar todas las desviaciones malsanas y hacer que recaigan en mi conocimiento sensitivo las luces de la fe y del conocimiento experimental que le proporcionan al alma los dones del Espíritu Santo. Si no vienen los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia que es este, el de descubrir en las cosas creadas la huella de Dios, ese es el don de ciencia. Si no vienen los dones del Espíritu Santo, mi conocimiento sensitivo no solo no me sirve de nada para mi santificación, sino que será un enemigo de mi santificación. Porque el hombre animal, dice San Pablo, o sea, el que vive inmerso en los sentidos, el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu. Son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. La gente de hoy, desgraciadamente los pobrecitos del mundo, que no viven más que para la carne, no viven más que para la carne, están encarnizados, como dice San Juan de Ávila, encarnizados, más que para la carne, para el dinero. La gente del mundo tiene que considerarla a usted una loca total. Y si viene aquí al locutorio y se entiende con usted, con su mismo lenguaje, eso no va bien. No va bien. Tiene que salir aquí como un poco testarazo y tentetieso, como un poco, algo ha pasado aquí raro, ¿qué pasa a estas mujeres? Usted tiene que ser loca para una persona del mundo. Si no, no es monja ni cristiana siquiera. Porque el del Espíritu no va con los sentidos. La carne busca una cosa, el Espíritu busca otra. Segundo conocimiento que podemos tener, un poquito ya más elevado, un poquito más elevado. Ya no es el conocimiento por los sentidos, es el conocimiento racional, que es el del hombre y el del ángel. Este los animales no lo tienen. El de antes sí, el conocimiento sensitivo sí lo tienen los animales. Como un animal meta la pata en una hoguera, descuida que ya no la vuelva a meter. Porque ha conocido que se ha quemado el tacto, ha funcionado el tacto. El conocimiento sensitivo lo tiene el animal. Este ya no, este es conocimiento racional. Y este lo tiene el hombre y el ángel. Pero en este hay muchos grados, a la vista está. Hay muchos grados. Y el más imperfecto es el conocimiento racional vulgar. O sea, el que desconoce las causas de las cosas. Contempla un fenómeno, discurre sobre ese fenómeno, pero no se pregunta por qué. No se pregunta por qué. Un conocimiento muy, muy, muy elemental, muy limitado, muy limitado. Pues un labrador está en su campo y de repente ve un eclipse de sol. ¡Uy, qué cosa más rara! Que ahora se ha oscurecido el sol y son las tres de la tarde. Pero no sabe por qué. No sabe por qué. Sabe que a las seis de la mañana sale el sol y a las seis de la tarde se pone. Pero no sabe que es por qué la Tierra da vueltas. No lo sabe. Es un conocimiento vulgar. Son las personas rudas que son muy duras para percibir verdades abstractas. La gente sencilla, elemental, le tiene que dar una imagen. No te pongas a explicarle estas cosas de Cristo ni de la ciencia de Cristo ni de nada. Pero hay una imagen que es un crucifijo. Ya está. Un conocimiento muy, muy, muy elemental. Pero cada uno es según tiene de inteligencia. Y estas personas no son incapaces para la santidad, ni mucho menos. Si me falta lo intelectual, voy a explotar lo afectivo. Voy a insistir en la práctica de la caridad. Para con Dios y para con el prójimo. Que ahí no hay tonto que valga. Ahí no vale decir yo no, yo es que no puedo, yo soy muy corto. No, eso no vale. Eso para la caridad no vale. Como lo único que importa es la caridad, no importa ser tonto. A veces cuanto más tonto, más caridad se puede tener. Entonces, si es tonta, explote la caridad. Que será la más sabia. Será la más sabia. Porque fíjense lo que dice santo Tomás. Dice que el amor puede ser muy superior al conocimiento. Porque lo que se conoce solo imperfectamente, yo puedo amarlo perfectamente. Qué bonito. Fíjense, yo a Dios nuestro Señor, podría conocerlo más. Si yo tuviera más capacidad intelectual, podría conocerlo más. Pero sin embargo, no puedo amarlo más de lo que con mi pobre corazón lo amo. Yo lo conozco imperfectamente, pero lo puedo amar perfectamente. Entonces, el amor está por encima del conocimiento. Y como la santidad no es conocimiento, sino que es amor, ¡ah! Tenemos la batalla ganada. La santidad es amor. Bueno, pues ese es el conocimiento racional vulgar. Luego ya viene el conocimiento racional científico. Que ese ya es el que conoce las cosas por sus causas. Ese es el que ve el eclipse y sabe todo el mecanismo del eclipse. Ese parte de unos principios, de esos principios saca conclusiones, de esas conclusiones vuelve a sacar otros puntos de partida, vuelve a sacar conclusiones y el campo de su investigación se va abriendo, abriendo, abriendo cada vez más. Piense usted en los médicos que están estudiando lo del cáncer hace tantos años. Pues, ¿quién nos dice que dentro de X años no hayan terminado con el cáncer? Van, porque la investigación, el campo de investigación se agranda, se agranda, se agranda, se agranda. Eso es el conocimiento científico. Luego, en el conocimiento racional todavía hay otro grado superior. Que es el conocimiento sapiencial. Porque, miren, el conocimiento científico nos demuestra las causas próximas de los fenómenos. Las causas próximas. Pero el conocimiento sapiencial nos demuestra las causas supremas. Las causas últimas. O sea, dicho en palabras técnicas, sería un conocimiento metafísico que estudia el orden del ser, de las cosas. Y es el grado supremo del conocimiento natural. El grado máximo que el hombre puede alcanzar con su sola razón natural. Pero, fíjense que el conocimiento científico del investigador del cáncer o de las propiedades de la fotosíntesis de los helechos del África Central o de lo que quieras. Fíjese si es importante ese conocimiento. Fíjese si el conocimiento sapiencial de uno que va a la metafísica, a lo más profundo. Fíjese si es un conocimiento alto. Pues ese conocimiento no vale nada al lado del conocimiento sobrenatural. Porque este que les estoy diciendo es un conocimiento natural. Ahora viene el conocimiento sobrenatural que puedo tenerlo como persona humana. Gracias. 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 Gracias.